Les voy a explicar como es el proceso para que descarguen la aplicación Listo Puede ser desde adentro o desde afuera Entonces aquí en el explorador van a buscar Teams No, entonces ahí me va a sacar de la reunión No, 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 no va a hacer eso Entonces vamos a buscar Microsoft Teams, descargar Ahí aparece de una vez Listo, mira que aquí me aparece este enlace Descargar Microsoft Teams Entonces picamos ahí Y acá aparece en esta página Descargar para escritorio o para dispositivo móvil Descargan la de escritorio Yo aquí no lo hago más Porque tengo como 50 descargas de eso en todas las capacitaciones de esta semana Listo, voy a salir y voy a hacer eso e intento ingresar por ahí Sí, ingresas con tu usuario y contraseña de la secretaría Vas al calendario y en el calendario picas ahí donde dice unirse la reunión de ahorita Listo, ¿dónde está el calendario? Jaime, volvemos a entrar por ahí Acá, míralo No, pero Gloria no se salga porque Gloria sí está bien Gloria no tiene celidos, es para los que no les aparece la manito y eso porque es que están trabajando desde la web y no están trabajando desde la aplicación del computador Ah, bueno Pero yo no, Emilio, otra vez entré, pero entré No, no, estoy haciendo algo mal ¡Auxilio! Jaime, si es como tú dices, si uno entra por la aplicación ahí sí le aparece la manito Exacto Acabo de hacer Es mejor siempre entrar por la aplicación porque la aplicación es más rápida que trabajar por web Ahí le he puesto mi manito y ya no aparece como invitado Exacto, y ahí tiene la mano levantada, ahí la estoy viendo Bueno, me voy a salir otra vez e intentar la aplicación después de descargarla La instalas como instalar cualquier otro programa Y ya cuando termine, entras con tu usuario del correo de la secretaría y la clave que sabes tú del correo Porque es que ahí me dice que la clave está mal, no entiendo por qué Porque yo lo he intentado Me dice Cristina porque a veces uno, ¿será que estás poniendo mal la clave? Bueno, voy a intentarlo, gracias, voy a intentarlo, no Bueno Nancy, sí, Nancy, las que están conectadas con la aplicación No aparecen como invitado, aparecen bien Es que esa fue una de las preguntas que yo hice a María José Y yo no sé si ella no me iba a entender sobre esa pregunta Porque si es diferente de trabajarla online a trabajar la aplicación descargada en el escritor No, es preferible siempre trabajarla sobre el escritorio porque consume menos recursos y es más rápida Exacto Ya No, no, es que hoy sí lo estamos haciendo como es, Jaime Porque es que con María José lo estábamos haciendo como a control remoto Yo no le entendí nada Ya, de acuerdo Aquí con Jaime ya estoy viendo, o sea, estoy haciendo aprendizaje Sí, ¿cómo es que dice? Aprendizaje significativo Así sí me va a quedar algo Porque yo ya sabía, yo dije miércoles Esta vaina, ¿cómo va a ser? No, no, ya le estoy viendo forma Pies y cabeza, ¿no? Entonces esperemos a que entre Katie A que entre Cristina y falta Tatiana también Tatiana, Tatiana también se salió Y Mario sí fue el que abortó la misión No, yo después a él lo cojo solito porque es que él sí es de plastilina pero paso a paso Sí, sí, Mario Y él se desespera mucho Sí, él no tiene paciencia Con la primera indicación él ya se desespera Entonces es una cuestión de... Por activar el correo institucional Si quiere, mientras ellas entran, hagan la prueba de cambiar el fondo Ah, mira, ¿cómo ves? Bueno, bueno, creo que yo no alcancé a llegar a esa Mira, ahí están mirando mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor Ahí donde dicen los tres punticos, donde dicen más acciones Sí, señor A donde dice mostrar efectos del fondo Ahí a la derecha se despliega un poco de imágenes Entonces revisen a ver qué quieren O sea que vuelve a entrar con una No, 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 ahí mismo Donde dice mostrar configuración del dispositivo Donde dice efectos de fondo No, pero a mí no me dice efectos de fondo Ahí, ahí, ahí Mira, Nancy Mira Ya la estoy viendo allá como en una playa Sí, está por allá bien elegante No, no, no ¿En dónde? Donde dice al lado de compartir hay tres puntos Sí, sí, pero... Dele clic en esos tres puntos Ahí se abre una ventana que dice efectos de fondo Se abre la ventana que tengo ahí a la derecha Que dice configuración de fondo Y ahí aparecen esos fondos que trae predeterminados Si uno quiere poner una imagen Que uno quiera Pues la sube, la sube, la carga ahí Y también va a aparecer en la parte de atrás Oye, oye, a mí no me sale Le dice, yo coloco Dele clic en esos tres puntos Pero me dice iniciar grabación Teclado numérico Activar subtítulos Ir a pantalla Mostrar notas de reunión Y mostrar configuración del dispositivo ¿No te sale a mostrar efectos de fondo? No A mí tampoco Es que eso también depende del computador Aquí nosotros, pues, mis hijos manejan Teams Y a algunos computadores les funciona Y a otros no Y no hemos podido saber por qué Sí, porque a mí, mira, me aparece Desactivar video entrante Iniciar grabación Teclado numérico Activar subtítulos Sí, lo mismo Salir de pantalla completa Mostrar notas de reunión Y ocultar configuración No, a mí me pasó lo mismo Cuando empezamos a cacharrar esto con Luis El profe de la tarde A él le salía A mí no me salía Y después reinicié el equipo Y ahí sí salió esa vaina Y entonces ahí no Perdóname Es que mi esposo me dice Que dependí de la versión Y a veces la versión Cierra nueva Cuando hacen lo que tú hiciste Volver a reiniciar el equipo Después de la descarga Sí Puede ser eso No, no, no Entonces no No van a reiniciar ahorita Después hacen eso No, no, no Eso es puro lujo Nos queda como tarea eso Sí Ay, Nancy que está chicaneando Con todas las bombas Y toda la chicanera De ahora puso Minecraft Eso Ay, no Muy bien, muy bien Oiga, ¿qué pasó con Katie? Ya que Ahí está Ahí está, no, ahí está Mire, ya está Que lo que pasa es que estaba tímida Y no habla Si viera el hambre que tengo No, Loreley Yo también Sí, sí Ven, Loreley Noreley Ya no eres invitada Noreley Como que no me convenía Sí, será que no están comenzando desde la aplicación O no Bueno Y falta Cristina Que no, no sé Yo creo que no le funcionó la clave O algo le pasó Me volví a salir Y ahora ya no tengo la manito No debí salirme ¿Quién? Tatiana Sale como invitada Está claro Ah, porque sigue invitada Yo invitada No, pero yo ya tenía la manito Y descargué Teams Voy a volver No Ya me va a quedar Porque si no No, déjala así Es que a veces A veces hay que requisitar el equipo Para que tome esos cambios Y funcione así Entonces déjalo así Ahora perdimos a Cristina No, es que Esto es complicado Mira que a mí por ejemplo Me están saliendo Un número 3 Ahí en el Teams Como 3 ventanas abiertas Según eso Yo ya dejo esa vaina así No es tan fácil Es como complicado Ah, estás compartiendo, ¿cierto? Sí, es que yo tengo acá el WhatsApp Y Carmen Julia anda perdida Pero ella es de otro grupo Ahorita no acepto más gente Bueno, profesor Estoy haciendo hambre Arranquemos Ah, pero Cris Esperemos a Cris Que ya ha estado desde Desde el comienzo ¿Cuánto nos demoramos? Más o menos Ahí me tengo No Media horita yo creo ya Ah, listo La demora La demora es que todos Estemos ahí Listo Mira, Cristina ya entró Ya está pidiendo la palabra Sí, ya, 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 mire Ya pudo entrar Levante la mano, breca Listo, bro, que hagámosle Listo Entonces arranquemos ahora sí Una pregunta, Jaime Antes de que comiences Entonces, si nosotros enviamos el link Solamente el link Esta plataforma funciona como Cisco Sí, enviando el link Sí, enviando el link Y entrarían así como Cisco Ah, ok Y las otras herramientas se activan ya cuando Cuando ya uno los invita directamente como los invité a ustedes ahorita Ahorita igual hacemos el ejercicio otra vez Ahorita ustedes van a crear una clase Y ahí vean sus compañeros o estudiantes si los tienen Sí Listo Bueno, entonces arranquemos Entonces como les decía Pues ya las herramientas de abajo ya las hablamos ahorita Lo que me interesa ahora entonces vamos a mirar son las herramientas de acá del chat Los equipos, como armamos la clase Y el calendario Que fueron las que íbamos a trabajar el día de hoy Esas tres Entonces pues acá en el chat Tengo la opción de entrar por el chat en la barra izquierda Mira como me cambia la pantalla La clase me la minimiza O agrando acá y entro por el chat de este lado Y me lo muestra en la parte derecha Ya cada quien mira como le parece mejor el usuario Usarlo o de qué manera Listo Entonces aquí tengo el chat ¿Qué tengo acá? Entonces aquí en el chat de la reunión Tengo algunas herramientas en la parte inferior de abajo Entonces a ver aquí ¿Cómo es? No sé qué Activo acá la herramienta de dibujar Listo Bueno, acá en la parte de abajo No sé por qué no quiere trabajar esto ahí Dibujar Dibuje carajo Acá abajo Ahí es lo que les acabo de mencionar Aparece Estas herramientas Entonces tenemos acá Ah, está bien, le di clic por ahí Se activó de todo menos lo que necesito Listo, entonces aquí tenemos Pueden enviar mensajes a través del chat Como lo hicieron ahorita quienes me enviaron algunos de los elementos Sí, o si yo me voy aquí por este lado que muestra la pantalla completa Tengo otras opciones más Entonces aquí mire que aquí tengo el famoso adjuntar Entonces si yo en mi clase de pronto pido un archivo sencillito, algún trabajo o algo Yo voy aquí adjuntar Cargar desde mi equipo ¿Sí? Y entonces Por ejemplo Va a mandar un archivo La idea es que el archivo tenga el nombre del estudiante Para no saber de quién es Le digo abrir Ahí lo carga Y cuando lo termine de cargar Voy aquí a la flechita que dice enviar Acá a la derecha dice enviar Así que como un Telegram Que se parece a la de Telegram Y en este momento Ya en el chat Queda Queda que El archivo Entonces ya yo ahí tengo Así ellos salgan El archivo en el chat Queda grabado y queda copiado Y yo lo puedo descargar ¿Sí? Puedo descargar eso La ventaja que hace esta vaina De este programa Es que Mire que acá donde dice archivos Quedan guardados los archivos De todo el chat Y yo los puedo bajar Así los chicos ya hayan salido de la clase ¿Listo? Entonces ahí tengo esa opción Yo vi que Mario escribió algo por ahí Que como regreso Pero si está escribiendo acá ¿Por qué no entran? No entiendo Porque están sincronizados ¿Será? Sí, no sé Pero no Mario debería ya estar ahí Pero no sé Listo Esa es una de las maneras Digamos que tenemos acá Para enviar Para que solicitarle Trabajos a los muchachos Durante la clase ¿Listo? Inclusive si es una tarea posterior También la podrían enviar A por acá No hay ningún problema O a través del correo electrónico Que ellos tengan ya Al correo De cada uno Al institucional Esa es la parte del chat Entonces es muy fácil de utilizar Y no tiene tanto complique Me voy a ir ahora A la parte del De acá donde dice equipos Listo Acá en equipos Listo Tengo aquí Varias opciones Entonces Aquí que necesito Todos los equipos Eso es lo que les va a salir Inicialmente A cada uno Entonces ¿Dónde creo yo Un equipo? Entonces aquí En la parte superior De la pantalla Dice unirse A un equipo O crear uno ¿Listo? Entonces fíjese Que tengo todas Estas opciones Me sale crear un equipo Unirse a un equipo Con un código Bueno Esta parte yo no la exploraba No he encontrado Por donde generan el código Pero entonces lo más sabio acá Es entrar por crear un equipo Entonces aquí me dice Que si una comunidad Aprendizaje Docentes Otros clases Voy a crear Es una clase ¿Clase de qué? Entonces digamos Que de informática Por dar un ejemplo Listo Descripción Entonces esta clase Clase No sé Semanal Se me ocurre ahí Cualquier cosa Le digo siguiente El crear equipo Ahora aquí me dice Buscar Alumnos Entonces voy a poner El ejemplo de Ángel Que él está ahí Por ejemplo Ángel Esteban Gallego Ángela Flor Ángela Tatatata Ahí empiezan a salir estudiantes Empiezo a agregar Mis estudiantes Otro estudiante Del curso de Ángel Katie No sé Otro nombre por ahí ¿Quién? Abel Adames Adames Te entendí Adán Adames José Abel Gutiérrez Adames Revolución Listo Con esos dos Listo Entonces mira que yo acá Jaime Tal y Bernal ¿Ya? ¿Con esos dos? Sí, no, no Con dos Es para dar el ejemplo Nomás Listo Ahí va armando Digamos El grupo de estudiantes Siempre y cuando Esto va a funcionar Siempre y cuando Ya tengan activo Ese correo institucional ¿Sí? Y aquí como profesor Pues yo le agrego Y también puedo agregar Profesor Pues la persona Que está dictando la clase En este caso Jorge Alejandro A Gallego Ay, no me encontró ¿Porque fue un profesor o qué? Bueno, igual Sí creo que Alejandro Gallego No, es para agregar Profesores adicionales ¿Listo? ¿Lo sacaron de la nómina? No, porque como No sale mi nombre Porque él ya reconoce Que yo estoy en este momento En esta Como profesor ¿Sí? Pues aquí es para agregar Profesores adicionales Ponga otro Póngame a mí Vamos a Katie Ahí está Norel Es la única Uy no, vea que si tiene tocallas Ay, claro que sí Y por Norel A Vamos a hacer la prueba Norel A No, sí, mira Tiene tocallas Yo pensé que era sin tocallas No, no es sin tocallas Sin muli Sin muli No le hagas muli A Norel A Ojo con Norel A Por favor No los quiero Y ve que Norel A Me está mal Ocultando mi nombre Yo todo el tiempo Ocultándolo Y últimamente En todos lados Sale ya aquí Listo Bien, empieza acá Hay hasta una serie en Netflix ¿De Norel A ¿Ah, sí? Sí Después demanda Me voy a buscar Demande, demande Claro Crea grupo Ya está creado el grupo Ya está creada esa clase ¿Listo? Acá me dice Cargar materiales de clase Entonces acá yo le puedo decir No podemos recorrer Bueno, acá En cargar materiales Aparecen varias opciones Ahí está cargando Listo, materiales de clase Entonces mire que aquí Yo puedo crear carpetas Nuevo Una carpeta Un documento de Excel Lo que sea Puedo tener mis archivos Ya guardados en el computador Entonces yo le digo Cargar ¿Sí? Puede ser la guía Puede ser la guía Que hicieron estos días Ustedes La guía de cada curso La pueden cargar acá Ajá Lo que yo cargue acá También podría copiarlo Como un vínculo Y compartirlo a los estudiantes Para que a través del vínculo Lo descarguen Etcétera, etcétera Para aquellos, por ejemplo Esos estudiantes Que no van a usar Este correo institucional La opción es que Esos archivos que yo ponga acá Los selecciono Creo el vínculo Y lo comparto Para que los chicos Tengan acceso a esa A ese material Que se sube ahí ¿Sí? Digamos que aquí Tendríamos nosotros Como una biblioteca De lo que haríamos Durante las diferentes clases Los materiales de clase Sean guías Sean fotos Sean videos Bueno, lo que cada uno Quiera subir ahí ¿Listo? Esos serían los archivos Acá tengo otra opción Que dice Blog de notas de la clase Esperemos que cargue Listo Entonces aquí dice Que configurar un blog de notas Pues eso es como Para tomar apuntes Pues ya cada uno Mira si lo usa O no lo usa ¿Hay una pregunta? Perdón Señora Cuando yo entro Como asistente No veo Eso que tú Estabas compartiendo ¿O sí? No, sí lo debe ver Porque comparte la pantalla Pero entonces Desde el Desde el usuario Que él está usando No sé Ahí sí me corchas Porque no sé Si él tenga acceso A todas estas herramientas La persona que no entra Con el correo Pues Instruccional No, es que yo en este momento No estoy viendo Todas esas herramientas Que tú Que tú estás compartiendo Las del chat Si las visualice todas Pero esas que estás compartiendo No Por eso preguntaba Sí Ah, pues Entraste por clase O sea Porque si yo estoy aquí En equipos Que genero un equipo Y estoy dentro Del equipo De la clase informática Ok Yo estoy en clase Teams No es por ahí No, no, no Es que yo Es que eso Lo vas a ver Estas herramientas Las vas a ver tú Es cuando ya tengas Tu clase armada Dentro de tu usuario Entonces tareas Aquí me dice Le damos la bienvenida A las tareas Cree tareas Cuestionarios Bueno, aquí hay un poco de cosas Para generar Entonces aquí Categorías ¿Qué quiero hacer yo? Ah, bueno Tengo que decirle aquí Crear Tarea o cuestionario Listo Entonces ahí Miro cuál de las dos opciones Si es una tarea Entonces aquí Le pongo el título Le pongo Qué es lo que deben hacer Agregar recursos Y de pronto Quiero agregarles algo Extra No sé Un Un documento O algo así Dice acá Asignar A la A la Materia informática A todos los estudiantes Todos los estudiantes Que yo tenga Matriculado Ya al otro lado Y la fecha O plazos Para entregarla ¿Listo? Entonces aquí tengo Yo le doy guardar Y luego la asigno En este caso Pues le voy a decir Descartar Porque yo no voy a poner nada Solo lo estoy mostrando Como ejemplo De cómo se asignan las tareas ¿Listo? Entonces tengo Esas dos opciones Tengo aquí ¿Qué más tengo acá? Bueno, yo creo que Eso sería lo más importante Bueno, en ese más aquí Apareces un poco De aplicaciones Que yo ahorita No me voy a meter con eso No No voy a Sí O sea, lo básico acá Es Los archivos Y las tareas Dentro de la clase De informática ¿Listo? O sea, dentro de equipos Y mire que aquí Ya me aparecen mis clases Yo aquí podría generar Informática Informática Si yo doy informática En tres cursos Entonces informática 601 Informática 602 Informática 603 Si yo quiero separar eso Para que los estudiantes No vean lo que hacen Los otros cursos Entonces tendría que abrir Tres equipos ¿Sí? O tres cursos Eso sería por ese lado No sé si tenga Discúlame Jaime Una cosita Si yo tengo eso Al lado Y tengo Y los estudiantes Me están haciendo Llegar sus trabajos A la carpeta Que yo Inicialmente creé ¿Ellos también Pueden ver Lo que hicieron Los otros? Dentro de los Cuando es por tareas No No Cuando es por tareas No Porque cada pelado Entrega independientemente Desde su usuario ¿Sí? ¿Y cuándo? Pero cuando lo podrían ver Cuando se hace A través del chat Ah Ok ¿Sí? Por eso la diferencia Entre el chat Porque el chat Como es en el momento real En este momento Si ustedes quieren subir algo Hagamos el ejercicio Cojan cualquier archivito Que tengan por ahí Lo suben ahí Donde dice chat Van aquí Donde dice adjuntar Suban cualquier cosa Una foto O lo que ustedes quieran ¿Dónde le hago? Van al chat A ver Yo me voy a ver Acá otra vez Es que cuando estás Compartiendo pantalla Casi no A este chat Voy a dejar de compartir Para que lo puedan Es que creo que ya Dejé de compartir Sí ya Voy al chat ¿Y qué hago? Ahí aparece Cualquier cosa Que ustedes tengan Allá en la mano Al lado derecho Al lado derecho ¿Ya encontró la cinta? ¿Qué? O sea Ya entraste Por la cinta izquierda Donde dice chat Esta actividad Ah Es por la izquierda Allá Allá Es por la izquierda Sí Entonces María Cristina Envió Una guía integrada Venga Venga Jaime A mí no me aparece No sé No sé si No sé si Naciendo calificaciones Derecho a abajo No sé si Ah ya 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 A mí me apareció Que en la mitad Va a hablar desde mi computador Y abrir ¿Cierto? Sí señora Sí señora Y ahí luego Él empieza a cargarlo Y cuando ya cargue Le da una flechita Que está a la derecha Para enviarlo Ajá ¿Va cargando? Sí Ahí se demora un poquito Depende del peso Que tenga el archivo Como que es ahí Está Listo Se fue Ahí Katie Envió Bien Integrada Bien 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 Ahí poco a poco Van llegando Si ustedes se dan cuenta Entonces ahí Pueden mirar en el chat De la derecha O en el chat grande Que los archivos Van llegando Con el nombre De la persona Que los envía ¿Sí? Si yo voy al chat De la izquierda Debajo de la actividad Es cuando tengo Voy a ver más opciones Entonces en la parte de arriba Dice chat Dice archivos Dice Notas de la reunión Etcétera Entonces ahí En archivos Voy a encontrar Lo que ustedes Me han ido enviando Durante la clase Cuando Ahí me dicen Enviar Enviar a quienes A los estudiantes ¿Cierto? En este caso Estamos haciendo El ejercicio contrario Los estudiantes Me están enviando A mí un trabajo Que yo les solicité Durante la clase Allá Pero eso requiere En el computador Entonces también Claramente tiene que ser Que lo tienen que hacer En el computador Pues si no tienen Si tienen un celular Pero lo hacen En la actividad En el cuadro En una hoja Pues le toman una foto La juntan Y ya La envían Si puede ser así Listo Hay que saber Para poder explicar A ellos Que son los que entran Por celular La mayoría Las veces Sí Ahorita 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 Lo miramos A ver Desde el celular Listo Preguntas En cuanto a Cómo crear El equipo No Ya Lo que queda Es como cacharreo Un poquito Sí Ahí ya sería Más Más cacharreo Listo Entonces Espere Vamos a compartir Pantalla Listo Entonces Estamos acá Bueno en tareas Ahí más o menos Pero pues Esa no viene El caso Hoy todavía Y la herramienta Calendario La otra Que nos 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 interesa Trabajar Sí ¿Por qué calendario? Porque ahí es donde Vamos a programar Las clases Listo Ahí es la que Nosotros vamos a programar Las clases Y donde vamos a estar Trabajando Durante todo Lo que queda De este De este año Entonces Vamos a suponer Que vamos a programar Una clase Para el día Lunes A las 10 de la mañana Entonces lo que hago Yo es escoger La hora Y el día En la parte superior Tengo los días De la semana Y en la parte izquierda Las horas De cada día Entonces voy a escoger Aquí el lunes 31 a las 10 de la mañana Listo Vamos a suponer Que es una clase De matemáticas Clase matemáticas De no sé 500 Uno Por decir algo Igual Volvemos a mirar Las personas Los asistentes Debo colocar Al menos uno ¿Sí? Al menos uno Para poder generar link Si yo no coloco aquí nada Él no me va a generar Absolutamente nada ¿Listo? Entonces debo colocar uno Por ejemplo Vamos a poner el caso De que es un estudiante Que no tiene Correo institucional Voy a ponerle aquí El correo mío Listo Se queda buscando Dice que no encuentro Resultados Entonces automáticamente Mire que lo dice Como invitado ¿Sí? Automáticamente Lo va a poner Como invitado Entonces Cuando no son institucionales Lo pone como invitado Y si es uno Que sí está Entonces voy a poner aquí El caso de Ángel Ángel Gallego Mire que aparece Dentro del rango No aparece con el Paréntesis Invitado Porque ya está Dentro de la base De datos De la secretaría ¿Listo? Ahí pongo los dos ejemplos Aquí La siguiente línea Me dice La fecha Y la hora ¿Cuánto demora la clase? A las 10 de la mañana Digamos que dura una hora Entonces hasta las 11 Listo Acá dice Que si se repite O no se repite Entonces aquí Me va a detener un poquito Porque es importante Esta herramienta Que dice acá Tenemos Cada día laborable De lunes a viernes Entonces Él la repetiría Todos los santos días De lunes a viernes A la misma hora Diariamente Pues no sé Si Qué diferencia Tenga esto Semanalmente Pues la va a poner Todos los lunes Cada 8 días Mensualmente Cada mes Cada año O personalizado ¿Listo? Entonces mire que aquí Personalizado Me pregunta ¿Cuándo inicia la clase? El 31 de agosto 2020 Listo ¿Qué día se repite? Entonces voy a decir Cada No sé Voy a ponerle 2 No, espera que acá Era día Seleccionar la fecha 31 No, 31 ¿Cuándo terminaría? Pongamos la 31 Pero de 30 de septiembre Y acá en periodicidad Semana Yo marco Los días que tenga la clase Por ejemplo Si esa clase es de lunes Miércoles Y viernes ¿Sí? Yo marco los días Que se repite esa clase A las 10 de la mañana Le doy guardar ¿Listo? Entonces se va a programar Ahorita lo vamos a mirar Cuando ya la tengamos programada ¿Cómo va a quedar? Aquí en canal Les explicaban ayer Cuando yo ya tengo Mis cursos armados ¿Listo? Por ejemplo Si esto fuera Si yo tuviera una clase informática Con 501 ya armada Al otro lado Acá en equipos Yo simplemente Pues lo que hago acá Es que Esos Dentro de los que ya están Matriculados Dentro de esa clase Yo solo escojo El canal O sea La clase O el curso Al cual yo quiero Destinar esa clase Y ella no tendría Que ponerme arriba A poner correos Sino que automáticamente Lo va a asignar A ese curso ¿Si? Pero como yo no la tengo Pues lo voy a dejar en blanco En este momento Porque no la tengo Y aquí los detalles De la reunión Lo que yo quiero Es el mensaje Que le quiero enviar A los estudiantes ¿Si? Entonces cuando yo le digo Aca enviar Mire que en mi calendario Automáticamente Desde el lunes 31 Se va a repetir Esa clase El 31 Bueno el lunes El miércoles Y el viernes Si yo me adelanto En la semana Lunes Miércoles Y viernes Lunes Miércoles Y viernes Hasta la fecha final Que fue por allá El 30 de agosto De octubre Y no tengo yo Que ponerme A programar Semanalmente La misma joda Que ya sé Que se va a repetir Semanalmente Porque el horario No lo van a cambiar ¿Si me hago entender? Entonces ya Ahí estaría programado Los estudiantes Que Los estudiantes Que Que tienen esta herramienta O que ya Pues ellos simplemente Lo que hacen Es entrar a su Entran a su A su Plataforma de Teams Entran al calendario Ah hoy es miércoles 16 de septiembre Tengo clase de matemáticas A las 10 ¿Si? Tu pico ahí Ya estoy adentro de la clase No tengo nada más que hacer No tengo que buscar links No tengo que buscar otras cosas Porque pues ya tienen El acceso directo a la clase Ay me discúlpeme ¿Hay alguna forma O los estudiantes Pueden cambiar O colocarnos Diversas Programaciones En ese mismo calendario O no Definitivamente No hay forma De que ellos Coloquen ahí O comentan No hay una vez La programación No porque esa programación Le sale Al estudiante O sea Eso automáticamente Le sale Porque nosotros Como profesores Cuando armamos la clase Y lo invitamos A él le sale En su calendario Esa programación Y eso no se modifica Porque pues Ellos no son los Que la programaron La programamos Nosotros El autor Si 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 porque es que El perfil de nosotros Tiene más privilegios Que el de ellos Como estudiantes Si yo entro ahorita Al perfil de Ángel Por decir Por dar un ejemplo Debe salir En el calendario Y le deben salir Esas fechas Vamos a hacer el ejercicio Voy a hacer el ejercicio Entonces pero Te toca abrir acá Una pestaña Para que no me ponga Por lo Perdóname una pregunta O sea que los niños Y los papás Ya saben que ellos Ingresan por el calendario A sus clases De acuerdo al horario Y eso Es que ahí Esa es la ventaja Que tiene esta cosa Que no tenía la otra Que ya en el calendario Después de que uno Les programa A ellos les va En el calendario Ya no tienen que estar Buscando Lines ni nada Sino que en el calendario Ya entra Y sabe que clase tiene Pica ahí Y subirse Y ya a la hora Que está Es una gran ventaja A mi parece Que es una gran ventaja Ese calendario Y que por lo menos Nos pone Para que sean Más organizados Pregunta Jaime Dime Cuando Bueno Se programan Esas clases Para los que Tienen el correo Institucional Funciona El calendario Y para los que No Seguimos con El mismo Link El link De la clase Si el link De la clase Es el mismo Ese que yo Reprograme ahí Es el mismo Ese se repite Igual No lo cambia O sea que se les puede Dar un solo link Y no hay necesidad De estarles cambiando No hay necesidad De estarles cambiando Porque ese link Se repite en todas Esas fechas Es el mismo Lo único Hay que le toca Prender al telado Saberse los horarios A qué horas Tiene la clase Es la diferencia Ah ok Gracias Y copiárselo Y pegárselo En otro correo Digamos Que no sea Institucional Y él Tiene ingreso Como invitado Exacto Esa es la diferencia Pero por eso Hay que insistirle A los chinos Que más bien Abran este Uno tiene menos Dolores que cabeza Por este lado Que con los otros El problema es que Para lograr Que lo abran Yo llevo Veinte días más Y solamente He logrado que Diez Lo activen Pero eso también Es Los papás Que no se preocupan Por eso Pregunta sobre eso Yo también le he hecho Esa pregunta A María José Que me remitió A los teléfonos De la secretaría Como si Es decir La gestión Es la misma Que hacemos Nosotros como Profesores Para activar Nuestro correo No 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 A los padres Les enviaron Hace bastante Tiempo Un mensaje Donde les indicaban Cuál era El usuario Y cuál era La clave Para que activaran Pero obviamente La gran mayoría Pasó desapercibido Eso Si Puede ser El problema Lo que yo hice Hace veinte días Fue pedirle A la señora Deicy Que me enviara Todos los usuarios Y las claves De los niños De cuatrocientos Dos Y Y el Tutor El tutorial Chiquito Para que ellos Lo activaran Entonces yo Se los repliqué A los papás Y me puse En una tarea De perseguirlos Por teléfono Para que Lo hicieran Para que Activaran esto E incluso Con muchos Lo hice directamente Yo desde el teléfono Ayudándole Vaya haciéndole Esto Hágalo Otro Y esto Y así logré Que diez Diez Esos son los Que tienen Activo En este momento De cuatrocientos dos Ahora toca Seguir la tarea Con el resto Pero yo pienso Que con los De quinto Puede ser Mucho más fácil Y es que Ponerse detrás Como todo Para que ellos Lo hagan Perdón Perdón Hernando Una preguntita En la primera parte Ya tengo el listado Y ya tengo las claves Entonces ¿Cuál fue la segunda parte Que tú le enviaste? ¿El teléfono Que dice ahí Para comunicarse La secretaría Para que se active La clave? No, no, no No, no Con esa clave Activan el correo Con la clave Que aparece ahí O sea que eso Eso no ha caducado No creo No creo Yo no creo Porque hasta hace poco Yo logré Que uno lo activaran Entonces no sé Yo no creo Ahora sí Si caducó Ahí sí creo Que toca volver Allá a la secretaría A ver qué Eso lo le da Y ese trabajo Nos toca también A nosotros Queridos compañeros Me pregunto También Pues que Es que De verdad Que si uno No lo hace Nadie lo va a hacer Nadie lo va a hacer Además Las niñas secretarias Están súper llenas De trabajo Eh Tiene Daisy por ejemplo Está súper copada Tiene mucho trabajo Ella no tendría Manera de hacerlo Y no veo Quien más lo puede hacer O sea Nos toca a nosotros Así Yo estoy Perdón Hernando Yo estoy Ah sí, sí, sí Yo estoy mejor dicho Como con plastilina En esa cuestión Porque todavía Eh Un estudiante Él me pidió El correo Yo le envié El correo Le envié La contraseña Y trató De entrar Me mandó El pantallazo De que no acepta La contraseña Entonces Ya los Sí, lo mismo Le pasó A una mamita Esta mañana Me tenía seca Que no podía Con esa contraseña Y la verdad No tuve respuesta Le dije Permítame Yo averiguo Porque no sé Qué hay que hacer En ese paso Si eso está sucediendo Es porque ya Eh Calucó Esa contraseña Pero yo creo que Perdón Ahora sí Interrumpo Yo Ayer Envié ese mismo mensaje A los quintos A terceros A cuartos A los cursos Donde yo Hoy clase Y yo comprobé Y hay algunos usuarios Que aunque no han hecho Cambio de clave Si se puede acceder Con el instructivo Ese que compartió El profe Alejandro Si permite hacer el cambio Hoy hay algunos Que están activos Y otros que no Entonces yo lo que estoy haciendo Es enviando el correo Enviando el usuario Y el instructivo Ese que está muy explicado Paso a paso De cómo cambiar la contraseña Pero si hay algunos Que aún están activos Sandrita Tú lo estás haciendo Con todos los quintos Perdón que me atraviese Perdóname Tú lo estás haciendo Con todos los quintos Sí Katie Yo les sentí un mensaje Diciéndoles Que quién es Yo les sentí un mensaje Hasta 503 De 501 A 503 No más Y que por favor Me contactaran Para los que no conocían El correo O para darles Orientación Y los que sí Están desactivados Y que no tenían El mismo trámite Que hicieron Los profes Que no tenían Correo Es que esa es la cuestión Y ese por ejemplo Dado el caso Porque yo no he hecho El ejercicio Solamente con este estudiante Pero dado el caso Que yo tenga Bueno Que ellos tengan Que activar otra vez La contraseña ¿Quién hace eso? ¿Desde qué correo Pues lo que tengo Entendido yo Y la orden Que sé que están Trabajando Esa tarea La tiene Deisi Gracias Yo lo que les dije A los papás Perdóname Hernando Lo que les dije A los papás Incluso a los de tercero Del curso De Genoveva Hoy Es que si no Conocían la clave E intentaban Acceder Y no podían Tenían que enviar Un mensaje Al número institucional Pero les solicité A todos Tener mucha paciencia Porque es una sola persona Atendiendo todas las solicitudes Y creo que lo que hice Hace es remitir A secretaría Para que en secretaría Activen Eso es un proceso Rápido En secretaría Pero solicitarle A los papás Que sean muy amables Y muy pacientes Que sigan la solicitud Hoy Puede que se les demore Dos o tres días O cuatro días Pero si definitivamente No pueden acceder Hay que remitirlos A la institución Para que se haga La solicitud Y lo reactiven Y ahí mismo Cambiar las clases Sí Ok Gracias Ay Sandrita ¿Tú tienes por ahí El institucional? Sí Ya te lo envió Por WhatsApp Sí Yo no Ni sé cuál Es el nombre Es el Es el Es el O algo así Creo que ese es el Que tiene que remitirse Ay Mito A los papás No los habían Escuchado también A unas capacitaciones De esto Sí A los papás Se capacitaron Yo tuve los de preescolar Y primero y segundo Esta semana Y esta señora Tuvo creo que los de tercero A quinto Y Luis Tuvo los de bachillerato Y también se les habló De todo esto Pero hoy Discúlpame Hoy por ejemplo Una mamita Que estuvo en la capacitación De quinto Me dijo que ella Había estado Como una hora Y lo primero Que les dije O sea Lo que ella percibió Es el cuidado Que deben tener Con relación A la comunicación A través de Internet Y el computador Pero que En lo que ella había estado No había logrado Determinar bien De que era La capacitación De ti Entonces Si fue Decorado Cuarto Quinto Estuvo con María José Entonces no sé Que les hablarían Yo la veo Muy complicada Esa parte De la capacitación De los padres De familia Porque ellos Viven Primero No tienen No tienen Las herramientas Tecnológicas A través De un celular Recibieron Una capacitación Eso es muy complicado Para ellos Y Y Y Pues fíjense Que nosotros Cuántos llevamos Aquí ya Dos horas Dándole Y tantas Preguntas Que hay No sé Lo veo difícil Con Con los padres De familia Esa capacitación Sí Bueno Considero Que la próxima Semana Podríamos Hacer Haciendo Ese ejercicio Un poquito En las clases Que tenemos Con ellos De pronto Dedicarnos Como a ayudarles A abrir Los correos Electrónicos Sería una opción Sí También puede ser Sí Podría ser Sí Sí Lo que yo sí sé Es que hay que ayudarles Mucho en eso Como les digo Yo Yo llevo Más de 20 días Luchándola Y bueno Y pues los primeros Siempre son los pilosos De cada curso Son los primeros En hacer Hay que luchar mucho Con los que están Como perdiditos Profe Luis Carlos Para que reines tu link Porque está fallando Sí Entonces no sé Ahí Pues aquí Les estaba mostrando Desde usuario Como estudiante Como les aparece La programación Entonces si miramos Ahí ya tenemos Miren Quedo programada Los tres días Ah ya Entonces ya El chico Lo único que tiene que hacer Aparece con esas rayitas Porque como no es la fecha No está activo Ah claro Sí Entonces ya Ya cuando llega el día Ya se pone en azul Y le dice Unirse Así como nos aparece A nosotros Acá al otro lado Jaime Está aquí Estas llamadas Para que sirven Ah pues aquí Se pueden hacer llamadas En vez de llamar Por teléfono Se pueden hacer llamadas De voz Ah ya Pues básicamente Eso era Lo que había que explicar Ahí Esos tres elementos El chat Y de cómo aclarar La clase Y cómo agendar En el calendario La cuestión Listo Gracias Jaime Tengo citada Dale Dale Tranquila Dios los bendiga Bueno Gracias Mucho Suficiente Como para practicar Por ahora Sí 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 Dijimos ayer Que era mejor Por partecita Y no toda de una Porque si no Jaime, muchas gracias muy amable un abrazo, un abrazo para todos que estén bien para todos, feliz tarde Jaime, muchísimas gracias así con plastilina es que bueno, listo buen día gracias Jaime gracias a ustedes, chao, nos estamos viendo gracias Jaime gracias